¡Hola, hola! Mi nombre es Dulce María y bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En mi canal encontrarás una gran variedad de tutoriales sobre patronaje y confección. Te invito a que lo revises. En esta nueva sección de mi canal vamos a descifrar el patrón de alguna prenda que nos guste en alguna imagen o video que veamos por internet. Así que puedes enviarme a mi Facebook los modelos a los que te gustaría que le hagas su patrón. Recuerda que todos los enlaces están en la descripción del video. Y como primer modelo escogí esta blusa de tirantes estilo peplum. Sencilla pero bonita y fácil de elaborar. Podemos notar que no lleva cierre, no lleva goma elástica y tampoco lleva pinzas. La tela es rígida y liviana. El escote es en B o pico y la espalda es estilo corredora. Así que comencemos a trazar su patrón. Y como siempre debemos tener a la mano el patrón base trasero. Si aún no lo has hecho puedes buscar en mi canal el curso de patronaje. Allí explico paso a paso a elaborar los patrones base. Lo primero que haremos será bajar el escote por el centro unos 10 centímetros y hacemos una marca. Luego hacemos escuadra con el centro y trazamos una pequeña recta de 3 centímetros. Bajamos la sisa por el costado 1 centímetro y medio. Y trazamos la nueva sisa de esta forma, guiándonos por la forma que tiene la blusa. Vamos a marcar en el patrón la línea de la cintura y esta la vamos a bajar 2 centímetros. Ya que podemos notar que esta división no es exactamente en la cintura sino un poquito más abajo. También la vamos a extender un poco. Luego vamos a trazar el costado de forma recta hasta la cintura. Ya que nuestro modelo no tiene forma en la cintura. Y completamos la parte superior de la blusa. Ahora por la parte del bajo vamos a subir 3 centímetros y marcamos. Luego mediremos la cintura y esta nos dará un valor X. A este valor X le vamos a sumar la mitad de su valor. Por ejemplo, si el valor de X es 24, la mitad sería 12. Por lo tanto la suma de X y la mitad de X nos daría 36. Con este valor vamos a trazar el ancho de lo que sería el vuelo de la blusa, la cual debemos fruncir. En el modelo podemos notar que el fruncido que tiene es muy sutil. Por eso le aumentamos solo el 50%. Y ya tenemos listas las dos piezas de la parte trasera. Ambas van al doblez de tela y de cada una necesitaremos una pieza en tela. Por último debemos marcar donde va el tirante, medir su tamaño y anotarlo. Ya que vamos a necesitar ese valor al momento de confeccionar la blusa. Ahora vamos a continuar con la parte delantera. Y para ello usaremos el mismo patrón base trasero. Solo le haremos la bajada de hombro, marcamos el cuello y también el punto de pezón. Por la altura del pezón subiremos por el centro 5 centímetros y hacemos una marca. Luego por el pezón y paralelo al centro subimos 14 centímetros y marcamos. Y le damos forma a nuestro escote y sisa siguiendo el diseño de la blusa. Lo demás queda exactamente igual al patrón trasero. Con esto tenemos listo el delantero. Ambas piezas van al doblez de tela y de cada patrón necesitaremos una pieza en tela. Marcamos, medimos y anotamos la longitud del tirante. Y eso sería todo. Si te ha gustado no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. También me puedes seguir en mis redes sociales. Si tienes alguna duda o sugerencia déjala abajo en los comentarios. O un simple hola ya que eso me ayuda muchísimo a seguir con este canal. Se me cuida mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao.